Con la exploración realizada por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de lo que en un futuro cercano será el Parque Metropolitano y Arqueológico de La Campana, ha sido posible el descubrimiento de 108 petroglifos, que son piedras grabadas por nuestros ancestros, con casi 4 mil años de historia, de lo que representa uno de los hallazgos más relevantes de esta región. Pasa a formar parte de los grandes asentamientos antiguos, como los Olmecas, por ejemplo. Los Olmecas son de los primeros pobladores, pero están hacia el área del Golfo. Aquí se subió un poquito más hasta el occidente, estamos hablando ya de Colima. Entonces esto ya nos habla de un desarrollo en aquella época más amplio, de una distribución muchísimo más amplia y que viene a enriquecer a las culturas prehispánicas del México en general. Los grabados en roca datan desde el periodo preclásico, que comprende del año 1700 a.C. y que abarca al posclásico, que tiene una fecha histórica de entre el año 900 al 1521 d.C. Para especialistas, la cantidad de petroglifos encontrados posicionan a esta zona arqueológica de Colima con la de mayor número de rocas grabadas en el país, pero su trascendencia va más allá, ya que abre una nueva arista de estudios sobre esta zona arqueológica a la que se le atribuía una fecha de existencia de casi 2.000 años, que ahora cambia al comprobarse una permanencia en el lugar de casi 4.000 años de historia. Con imágenes de Enrique de la Mora para Noticias 12.1, informó Carlos Alberto Pérez.